Seis meses de prisión preventiva fue lo que le impusieron al conductor de este vehículo que observamos en imágenes. El mismo transportaba más de cinco kilos de marihuana, evadió un retén policial cerca de la Firestone y colisionó de frente contra un camión que se dirigía hacia Siquirres la mañana del 14 de junio. El sospechoso, de origen jamaiquino, decidió pasar por Turrialba, ya que la ruta 32 estaba cerrada cerca del túnel Surquí. El individuo era acompañado por una mujer quien quedó prensada entre las latas retorcidas del automóvil y tuvo que ser liberada con equipo especial. Posterior fue remitida al hospital de Turrialba en condición delicada y luego al Max Peralta de Cartago. De la mujer aún no se sabe cuál será la situación jurídica, ya que no ha tenido la alta médica, mientras que el chofer ya está en la prisión de Limón.